Muy buenas a todos, soy Homer Loco y aquí estamos de vuelta en Dragon Ball Z, que acá no te he hecho todas las misiones secundarias que había por aquí. Había una que era bastante larga y hemos conseguido esto de aquí. Los emblemas de Kaioshin y de Kibito. Ya casi tenemos al máximo la comunidad de dioses. Estoy esperándome a tener a Porunga aquí y al Kaioshin anciano, pero hasta que no acabe el juego no me la darán, igual que la de entrenamiento, que es la más importante para subir rápido de nivel. Me falta Ginyu, me faltan algunos más que quiero poner, a King Cold, por ejemplo. Y claro, hasta que no me pase el juego no la voy a tener, así que de momento solo gano un 20% más de batalla, de experiencia, no un 100%, que es el doble. Así que bueno, estamos aquí, estamos en la nave de Babidi, tenemos que ir allí, pero aquí lo que he visto es que si me acerco, si os fijáis, va a aparecer un ki gigantesco. Vale, nada. Pues nada. Pui Pui también es una ficha, y ya muy Spopovich también, pero de nuevo hasta que no acabe el juego. Y Babidi Dabra también. ¿Dabra? 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 ¿Dabraša libro? ¿Dabra básicamente! ¿Dabra? ¿Dabra exactamente? ¿Dabra prácticamente? ¿Dabra! ¿Dabra honestidad? ¿Dabra con cosas que me aguenнее precisamente? ¿Dabra surementén caso? ¿Dabra común servicio de papel? ¿Dabra qué? ¡Vamos! Bueno, no es así exactamente como los matan Pero bueno No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Quiero ser Goku, joder! ¡Quiero dejar de ser Gohan! ¡Bien, por fin! Y para Vegetta, ¡bien! ¡Bien, por fin, tío! Ahora ya estamos a un nivel más parecido. Vale, entonces, ¿el grupo lo puedo cambiar? No se puede cambiar. Vale, vamos, pero sí que podemos editar un poquito. Como por ejemplo, tenemos varias cosas. Este golpe pesado. Golpe destructivo. Super recupera Sao. Coopera Sao brutal. Tenemos el Super Saiyan nivel 3. O sea, Super Saiyan 1 nivel 3. El Super Saiyan 2 todavía no nos lo da. Ráfaga de energía consecutiva al 2. Bomba de energía X al 2. Kamehameha guiado al 3. ¿Este qué es? Golpe de martillo dragón. He de entrenar. Y ahora mismo no lo voy a hacer. Vale, paleta de superataques. Poder supremo. Golpe pesado. Va, pues a ti te vamos a poner. Dos roturas de guardia infligido. Gana 30% de Zetas. Gana. Este te lo voy a poner. Pero no, este no me gusta. Golpe destructivo o poder desenfrenado. Pues golpe destructivo. Vale, bien. Y de momento no tenemos el Super Saiyan 2. Ahora, Vegetta. Amigo. Veamos. Vale, este. Y este. Perfecto. Entonces tenemos por aquí. Super recuperación. Joder, como estoy de la tos, macho. Recuperación brutal. Vale. Onda de aquí de disparo rápido. Onda de aquí de disparo rápido. Definitiva, vale. Hay que entrenar. Super Saiyan de nivel 2. Ataque Big Bang de nivel 3. Guay. Ataque Super Big Bang. Este me interesa. Pero necesitamos enfrentarnos a... Bu. Destello final. Nivel 3. Perfecto. Ahora hará más daño. Cañón Galic rompe límites. ¿Qué tenemos que hacer? Galáctico contra el poder. Somos tu voz. Supongo que ese será contra Kid Bu. Vale. Rompe infinito. Vale, 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 vale. Perfecto. Y paleta de super ataques como lo tenemos. Vale. Y aquí te voy a poner... Poder desenfrenado o golpe... Es lo mismo, ¿no? Es que este hace mucho daño. Pero es que no me hace gracia lo de perder vida. Quizá me lo pongo para algún enemigo que sea muy poderoso. Pero de momento nos vamos a poner esto. Y Super Saiyan, pues... Lo que hay. Vale, perfecto. Pues ya lo tenemos todo personal y chato. Lo siento. Piccolo. Krillin. Yo rescataré. Vamos allá. Vamos allá. A ver, porque ahora sí que es Gohan el que lucha contra Dabra. No sé si nos hará luchar contra Pui Pui. Podría ser. Podría ser que nos haga luchar contra Pui Pui. Vale, sí. Vamos allá. Vamos allá contra Pui Pui. Ya lo veremos, carazo, Baco. Bueno, vamos allá. Ya lo veremos. ¿Qué te crees tú eso? ¿Contra Jakon no creo que luchemos? ¿Qué te crees tú? ¿Qué te crees tú? Ven aquí Pui Pui, que te voy a quitar las tonterías. Voy a hacerlo igual que en el original, así que no me voy a transformar en Super Saiyan. Porque ya sabemos que contra este no lo necesitamos. ¿Qué haces Pringao? Venga, cómete esto un poquito. Eh, tranquilo eh. Ven aquí. Ven aquí, date quieto. Ven aquí. No huyas. A tomar por saco. A chuparla. Pui Pui. Venga, tonto. Tonto. Sip. Tonto. Otro lado. Entiendo ¿Qué te crees tú? Tanto la gran per… ¿Qué te crees tú? ¿Por qué estoy herido? Si soy invencible, soy el gran super vegeta. Ah, pues igual sí que nos pegamos con Jakon. O igual es solo animación. No sé, no sé. Pues sí. Vale, contigo sí que me transforma en Super Saiyan para hacerlo fiel a lo original. Cuando sea necesario. Ojo, que me has roto tú. Vale, vale. Con que esas tenemos, eh. Ven aquí. No falles tanto. Madre mía, Goku, como fallas. Vale. Deja de huir, cobarde. Sí, sí, tú da mucho el tonto, que verás. Venga, hombre, pesado. Madre mía, eh. Cómo me está poniendo el tonto este, eh. Claro, nivel 62. Es que es casi el mismo nivel que yo. Ven aquí. Ven aquí. Venga, hombre, tonto. Que te pires por ahí. Eso que ha hecho, que ha sido. Joder, le gusta spamear, eh. Madre mía, si le gusta. Bueno, pues ya pararás de hacer eso, ¿o qué? Joder, qué pesado que eres. Venga, hombre. Tonto. Uy, madre mía, qué spammer que es, eh. Venga, otra vez. No sabe hacer otra cosa. Pesado, tío. Mira, ¿sabes qué te digo? Que te comas esto, macho. Joder. Y ahora comete esto, pesado. Madre mía, tío. ¡No! ¡Holo, holo, holo! ¡Holo! ¿Lo habéis visto? Que ha recuperado toda la vida. Que ha recuperado toda la vida el desgraciado. Hostia, qué cabrón, tío. Joder, qué pesado que es. Qué pesadilla de tío. Deja de huir. Deja de ser tan pesado, macho. Madre de Dios, tío. Qué pesado. Vale, de atacarle a cuerpo a cuerpo, tío. Porque es que si no... Otra vez. Madre de Dios. La que me está liando. El pesado este. Míralo. ¡Otra vez, tío! O sea, el tío sabe cuando voy a disparar aquí. Otra vez. ¡Venga, hombre! ¡Lárgate! ¡Qué pesado! Madre mía, tío. He subido dos niveles. Sí, ya te digo que uf. Bueno, a mí me ha costado un rato, ¿eh? Matar a Yakon. Bueno, te me calmas, ¿eh, Dabra? Bueno, relájate un poco, ¿eh, Dabra? Vale, pues mira, creo que es un buen momento para dejarlo aquí. Ya que ha salido los resultados de esta pelea. Y mira, he hecho ese contra Yakon. Y mira que me ha costado, ¿eh? Así que nada, espero que os haya gustado. Si es así, dejad un pedazo de me gusta. Y nos vemos en el próximo vídeo luchando contra Dabra. ¡Chao!